La mitad de la población de Siria enfrenta hambre a medida que el conflicto supera los 12 años y los terremotos profundizan los problemas económicos, dijo el Programa Mundial de Alimentos, MA, un salario mensual promedio en Siria actualmente cubre aproximadamente una cuarta parte de las necesidades alimentarias de una familia, dijo el Programa Mundial de Alimentos de la ONU hoy, destacando la necesidad urgente de una mayor asistencia humanitaria mientras el país lidia con el impacto devastador de los recientes terremotos y un conflicto de 12 años. Unos 12,1 millones de personas, más del 50% de la población, padecen actualmente inseguridad alimentaria y otros 2,9 millones corren el riesgo de caer en el hambre. Mientras tanto, datos recientes muestran que la desnutrición está aumentando, con tasas de retraso en el crecimiento y desnutrición materna que alcanzan niveles nunca antes vistos. Bombardeo, desplazamiento, aislamiento, sequía, colapso económico y ahora terremotos de proporciones asombrosas. Los sirios son notablemente resilientes, pero la gente no puede soportar mucho, dice Ken Crossley, director de país del PMA en Siria. ¿En qué momento el mundo dice basta? Los terremotos del 6 de febrero se produjeron cuando los precios de los alimentos en Siria ya estaban por las nubes. La selección de artículos alimentarios estándar que utiliza el PMA para hacer un seguimiento de la inflación de los alimentos casi se ha duplicado en precio en 12 meses y es 13 veces más cara que hace 3 años. Se espera que la trayectoria ascendente continúe. Los terremotos recientes, han puesto de relieve la necesidad urgente de una mayor asistencia humanitaria en Siria, no solo para las personas afectadas por los terremotos, sino también para aquellos que ya estaban lidiando con los precios de los alimentos por las nubes, una crisis de combustible y choques climáticos consecutivos. Después de años de inflación y devaluación de la moneda, los precios de los alimentos y los combustibles están en su nivel más alto en una década. Las tasas de retraso en el crecimiento entre los niños han llegado al 28% en algunas partes del país, y la prevalencia de la desnutrición materna es del 25% en el noreste de Siria. Un país que solía ser autosuficiente en la producción de alimentos ahora se encuentra entre los seis países con mayor inseguridad alimentaria del mundo, con una fuerte dependencia de las importaciones de alimentos. La infraestructura dañada, los altos costos del combustible y las condiciones de sequía han reducido la producción de trigo de Siria en un 75%. MA brinda asistencia alimentaria a 5,5 millones de personas en todo el país, una combinación de distribuciones de alimentos, programas de nutrición, comidas escolares, asistencia en efectivo, y apoyo a los medios de subsistencia, la resiliencia y las redes de seguridad social. Desde que el terremoto afotó el norte de Siria, el PMA ha llegado a 1,7 millones de personas afectadas por el terremoto, incluidas aquellas que ya se benefician de la asistencia alimentaria mensual. Pero una escasez de fondos para el PMA en Siria amenaza con reducir la asistencia exactamente cuando la gente más, la necesita. El PMA requiere urgentemente un mínimo de 450 millones de dólares para mantener la asistencia a más de 5,5 millones de personas en Siria durante el resto de 2023. Esto incluye 150 millones de dólares para apoyar a 800 mil personas afectadas por el terremoto durante seis meses. Sin recursos suficientes, el PMA tendrá que reducir drásticamente el número de beneficiarios a los que atiende, a partir de julio, dejando a millones de personas en extrema necesidad sin asistencia alimentaria. El mundo ahora nos ha olvidado. Eso es lo que escuchamos de muchos sirios, y es un claro recordatorio de que debemos hacer más, dijo Corinne Fischer, directora regional del PMA para Medio Oriente, África del Norte y Europa del Este. Necesitamos los fondos para seguir proporcionando alimentos a millones de familias, hasta que los sirios puedan volver a alimentarse. Además de brindar asistencia alimentaria inmediata, MA está trabajando para encontrar soluciones a largo plazo para ayudar a las comunidades en Siria a depender menos de la asistencia alimentaria directa. En toda Siria, el PMA apoya la rehabilitación de sistemas de riego, molinos, panaderías y mercados. Dichos proyectos, conllevan un mayor retorno de la inversión en comparación con las distribuciones tradicionales de alimentos. Por ejemplo, cada un dólar invertido en la rehabilitación de panaderías o canales de riego puede reducir el costo anual de la asistencia alimentaria general en más de tres dólares. Hoy a la revolución viviente, el alfofo y elcomsor que tiene un granante de los estomacios de la asistencia alimentaria general en el comercio medio ambiente. El alfotón de los que han construido y el alfotón de los que han realizado con los agujosos médicos un granante de lasimas de la asistencia alimentaria en el Las comunidades en sanciones de el alfotón de lasñas sonidos en el almohadrin y el alfotón de los que han realizado por estos dos mayores de los pueblos y las agujales, el alfotón de la asistencia alimentaria. La pandemia ha sido una pandemia. La pandemia ha sido una crisis económica. La pandemia ha sido una crisis económica. La pandemia ha sido una crisis económica. La pandemia ha sido una crisis económica.